Y habitantes del sur de la ciudad, en el barrio Bochalema, hicieron un llamado urgente de regulación de movilidad en este sector de Cali. Dicen que los semáforos están mal sincronizados, pocos se ven los guardas de tránsito y los trancoles que llevan viviendo hace meses se han vuelto eternos. Mucho más desde el regreso a clases de colegios y universidades. Pitos, largas filas de carros, vehículos en contravía y semáforos mal sincronizados son el día a día de los vecinos del barrio Bochalema. Piden urgente la presencia de la Secretaría de Movilidad de Cali y agentes de tránsito lo más pronto posible. El trancón siempre que se genera es sobre el asiento 9 y el cambio en verde de este semáforo dura aproximadamente 20 segundos. Entonces, por eso es este trancón que se nos está generando. Pedimos que mientras que esto lo puedan realizar, esta sincronización de semáforos, nos asinen los agentes de tránsito en lo que son las horas pico, en la mañana, después de las 2 de la tarde y también tipo 5 de la tarde, se está generando mucho caos. Aseguran que desde que los colegios y las universidades regresaron a clases, los trancones se han vuelto eternos para ellos en este sector. Necesitamos que por favor el personal del mío con la Secretaría de Tránsito y Planeación, pues las personas que son responsables de esto, revisen esta situación y miren la posibilidad de abrir la vía 42 para que los míos y las personas que vivimos hacia ese sector de allá podamos ingresar sin ningún inconveniente. Por último, le pidieron a la Secretaría de Movilidad que genere más presencia de los agentes de tránsito en el sector, pues que son muy esporádicos y casi nulos en los horarios de hora pico.